¿Perdón? ¿Quién quiere decir? Tu pico ¿Qué pico? La puta ¿Qué puta? ¿Qué pico? ¿Qué están hablando? ¿Qué pico? ¿Eso también me mentía? ¿Por supuesto que te mentía? ¿Qué están diciendo? ¡Ay! Los hombres legalitantes como una puta que aquí están no! ¿Cuál es el problema? No sé si no están teniendo ¿Qué están hablando? Oye, yo me arranqué de la puta transición democrática que eso te caí De la maraca y de cada transacción democrática chuparrifle noventera De esa puta barranqueta no me pico ninguna ¡Vámonos a ver! Pero esto tenia que nosotros tres Ahora te damos tres Oye, mire, yo a tu madre la mamá profundamente nunca la había sido un fiel Me tocó una puta ¿Qué estás diciendo? Oye, éramos buen inmobes, ponte tan solos Nos pasábamos trantes enteras diseñando planes maravillosos para derrocar a los milicos Eso no se lo contó, ¿no? No Ah, no se lo contó Pero si no se inventó que me ayude una puta Oye, oye, un buen maro se inventó la señora esta ¿Verdad? Un buen maldito para volver a romper las cosas ¿Pero eso por qué después intentó hacer? Bueno, porque estaba decepcionado y decepcionado de todo Ya te lo dije, la señora Pero si no le he dicho más de diez veces, no me voy a comentar ahora Bueno, porque la estatua se rompió La estatua se cayó y se hizo mil pedazos en el cuerpo ¿Qué estatua de la madre? ¡Ay, chica! ¡Alene! Yo no podía soportar Yo seguía obsesionado por seguir luchando por mis ideales Pero por su madre se aburrió Se achinchó la vieja ¿Qué?